Sería falso pensar que en esta gran final el Quesos Cerrato se juega el trabajo de todo un año. Aun perdiendo, el conjunto colegial habrá firmado la mejor temporada de su historia. Eso sí, tienen la oportunidad de llegar aún más lejos y este equipo derrocha ambición. Todo lo que hemos preparado durante todo el año, todo el sufrimiento y las alegrías, ahora cumplirlas en una final soñada, en un derbi castellano. La final ya es un premio, como ha dicho Guillermo, y ya te digo, en una final no se acaba el trabajo si se pierde. Entonces hay que valorarlo mucho, lo que hemos hecho, y disfrutarlo. Es lo que todo deportista quiere hacer siempre. Llegar al máximo y lo hemos conseguido como equipo. O sea que nada, un pasito más. Todo el año hemos luchado por esa segunda plaza, por tener el factor campo a favor. Y ahora el viernes ya empieza la guerra, que el que más fuerte esté se llevará el gato al agua. Hemos llegado aquí, la verdad es que eso nos olvida. Sabemos por lo que hemos llegado aquí y tenemos que seguir haciéndolo ahora en la final. En el baloncesto es así, acabas segundo, pero tienes que hacer unos play-offs. Hemos pasado dos rondas y ahora a disfrutar la final. En la final espera Fort Burgos, un viejo conocido del conjunto morado. Bestia negra durante años, esta temporada Palencia-Baloncesto ha logrado resarcirse e imponerse tanto en la ida como en la vuelta. Al final nos conocemos todos. Hemos jugado ya dos veces en la liga, hemos jugado la Copa Castilla-León y ahora vamos a jugar mínimo tres veces o cuatro o hasta cinco. Al final hay mucho scouting, nos conocemos todos y al final van a ser los pequeños detalles, algún despiste o alguna cosa, un poquito el talento de los jugadores. Va a ser algo así, porque al final todos sabemos cómo jugamos, sabemos nosotros cómo juegan ellos, ellos saben cómo jugamos nosotros, nosotros sabemos sus puntos fuertes, ellos saben los nuestros. Así que va a estar ahí. No, es un play-off y en un play-off cada partido es diferente. Oviedo también durante la liga regular nos ha ganado los dos partidos y el viernes el primero se llevan un bofetón de 40. Por lo tanto, el play-off es totalmente diferente, es muy importante cómo llegan los dos equipos, creo que ellos llegan muy bien, nosotros también y por lo tanto, pues bueno, se verá una final igualada. No tiene nada que ver, ellos los dos partidos, sobre todo el de ahí, fue un final muy ajustado y aquí ellos estuvieron también hasta el final del último cuarto, que hicimos una pequeña brecha ahí en el marcador y acabamos de romperlo. Pero van a ser partidos muy duros, muy intensos y creo que va a ser una final de un baloncesto muy bonito. Aquí se respira baloncesto y este baloncesto tiene que estar en el mejor nivel de España. Se trata de una final muy igualada en la que todo puede ocurrir. Fort Burgos llega en un momento excepcional, pero el Quesos Cerrato es un equipo que ya ha demostrado en sobradas ocasiones que puede ganar a cualquiera. No sé si existen favoritos, ya cuando llegas a la final, las finales son, hay que ganarlas y hay que jugarlas, no hay favoritos. Nosotros tenemos factor pista a favor, que eso podría ser algo favorable a nosotros, pero ellos llegan ahora en el mejor momento, yo creo que llevan 10 o 11 partidos sin perder seguidos. Entonces, yo creo que la balanza está muy igualada y que va a ser una final bonita para el espectador. Quizá si hablamos por plantilla, pues está claro que ellos son favoritos. Nosotros hemos hecho un gran año, pero al principio de temporada el objetivo no era el ascender y con el trabajo hemos conseguido llegar hasta aquí. Pero bueno, también tenemos el factor cancha que tenemos que intentar hacerlo valer y por ahí, pues bueno, quizá ellos sean un poco más favoritos, pero nosotros vamos a estar a muerte. Llegado a la final ya es un 50%, o sea, los dos equipos llegamos en un buen momento, creo, hacemos un baloncesto duro en defensa y ofensivamente somos dos equipos que leemos bien las opciones. Entonces, creo que va a ser muy igualada la serie y que se va a decantar por detalles. Aquí empieza una película nueva, nos hemos demostrado a nosotros que podemos ganarles y bueno, eso es un punto a favor, pero no creo que eso sirva para tener un exceso de confianza. Sabemos que este es el equipo favorito, el equipo que todo el mundo esperaba que estuviera primero o segundo y por las circunstancias han tenido muchas lesiones y hasta ahora no han alcanzado, o hasta la segunda vuelta no han alcanzado su mejor versión y ahora mismo están al máximo nivel que pueden estar y al máximo nivel que ha podido estar ningún equipo en esta liga este año. Bueno, yo creo que ya ha llegado una final, ahora mismo se trata sobre todo de disfrutarlo, de hacer las cosas con todo el criterio posible y ya no hay mañana, ya no hay que guardarse nada adentro, dejarlo todo y bueno, el equipo que esté más entero y con la cabeza más fría yo creo que va a ser el que gane. La gran evidencia de las opciones del Quesos Cerrato para ganar esta final a cinco partidos reside en que las claves para imponerse pasan por realizar su juego de la mejor forma posible. Mostrar nuestra mejor versión en todo, sobre todo en defensa, donde tenemos que seguir haciendo el buen trabajo que hemos hecho hasta ahora, el rebote, donde son un equipo muy potente que carga muchísimo el rebote, sobre todo con sus jugadores interiores, saber parar el contraataque y luego en ataque estar acertados. No se puede ganar solo con la defensa, tenemos que hacer más cosas y todo pasa por hacer buenos partidos todos los días. En lo más fuerte que tenemos nosotros que es la defensa, creo que si el otro día dejamos en 51 puntos a Oviedo, tenemos que intentar hacer lo mismo con Burgos y sobre todo controlar el rebote, que en la semifinal quizás sea una asignatura pendiente que hemos tenido ahí y no lo hemos hecho tan bien y contra un equipo tan físico como Burgos creo que es lo que tenemos que controlar. Si hacemos bien estas dos cosas, pues bueno, tendremos más opciones. Nuestros puntos fuertes son el equipo sobre todo, en cualquier momento cualquier jugador ha sido capaz de salir al rescate del equipo, el equipo siempre está por encima de cualquier cosa y bueno, creo que hemos hecho un baloncesto durante toda la temporada muy inteligente, saber llevarle siempre todos los partidos hacia nuestro lado, hacia donde queríamos y bueno, yo creo que eso lo tenemos que explotar. Si tienen oportunidad, vayan al Marta Domínguez y no se pierdan esta final histórica en la que Quesos Cerrato tiene factor cancha a favor, pero no se preocupen si no pueden asistir o se agotan las entradas. La 8 Palencia retransmitirá en directo y en exclusiva el segundo partido de casa, el del domingo, y los dos partidos de Burgos, los de la próxima semana. El primero del viernes y el quinto de la eliminatoria también podrán verlo, eso sí, con unos minutos de retraso. Decirle a la gente que tenemos factor pista a favor, que es muy importante que vengan a apoyarnos, que nosotros aquí nos sentimos muy seguros y que vengan a ayudarnos como han hecho durante todo el año y para la gente que no pueda venir por lo que sea, tanto los partidos de casa como los de fuera, pues se pueden ver en la 8 que nos transmitan su energía desde casa. Para todas las personas que no tengan la gran suerte de poder venir al playoff, a la final, en el Marta Domínguez, nos pueden seguir por la 8. Primero invitar a todo el mundo a que venga a vernos el pabellón y quien no pueda, pues que nos siga en la 8, que también se puede ver desde casa y sobre todo los partidos de Burgos, que es más difícil que pueda venir todo el mundo, o sea que la 8. Os invito y os animo a que asistáis al Marta Domínguez tanto el viernes como el domingo para disfrutar de esta final y el que no pueda asistir, pues que lo vea en la 8 y nos anime desde su casa y que bueno, que esto es algo histórico y que tenemos que disfrutar de ello. Bueno, esperamos a todos en el Marta Domínguez, los que no podéis venir por causas de fuerza mayor, lo podéis seguir a través de la 8. ¡Suscríbete al canal!